Lo que se ha hecho, se ha labrado acta de infracción. La sanción viene después del procedimiento administrativo que establece la ley. Lo que hemos detectado con nuestros inspectores e inspectoras es que hay faltantes de las mercaderías de precios esenciales. Esa lista de 62 productos, que debería haber 55 en góndola, cuando hemos ido con nuestros inspectores, en algunos supermercados había solo la mitad de eso. Había el 50% y en algunos casos menos de la mitad. Se le había dado una semana para que completen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Nosotros hemos hecho una primera tanda de inspecciones para constatar la situación con actas de constatación, pero ya en la segunda semana de vigencia del programa hemos labrado actas de infracciones en contra de Jumbo y Chango Más, que son los que han tenido faltantes. Hay otros supermercados que están teniendo un nivel de cumplimiento muy alto, arriba del 90% de los productos están, están bien señalizados. Así que, bueno, puntualmente con estos supermercados. Recién decía que fueron infraccionados, pero no todavía suspendieron. ¿Cómo viene lo que tiene que ver con la sanción? Bueno, hay un procedimiento administrativo establecido por la ley que una vez que se abre el acta de infracción, se inicia el sumario, se imputa a la empresa, se le mandan notificaciones de la imputación, ellos tienen plazo para contestar, se abre a prueba el proceso, y recién ahí se procede a aplicar una sanción. Cuando se labran este tipo de actas, porque el funcionario de la secretaría que va y detecta la situación, da plena fe de que esos elementos no estaban, ahora tendrá que demostrar el super, cosa que no va a poder hacer, que esos elementos sí estaban, que esos productos que nosotros decimos que faltan, sí estaban, pero con el acta se ha contatado que no. Así que seguramente esto va a terminar en una sanción, en una multa a estos supermercados. ¿Particularmente la gente también puede denunciar? Sí, por supuesto, nosotros le pedimos a los vecinos, a las vecinas, que nos ayuden en el control de precios cuidados, de precios esenciales, puntualmente en la puerta de los super tiene que estar bien visible la lista de los productos, uno puede llevarla en el celular a la lista, puede sacarle una foto y controlar. Y si no encontramos los productos, los funcionarios, los empleados del supermercado, nos tienen que guiar, nos tienen que decir dónde está el aceite, dónde está el azúcar, dónde está lo que buscamos, y si no están, tenemos que pedirle que reemplacen el producto. Ellos te pueden decir, bueno, justo nos quedamos sin esta marca de azúcar que está en el programa, y nosotros tenemos derecho a decirle, bueno, pero ustedes tienen la obligación de reemplazarlo por otro, no importa si es más cara, me la tienen que vender al precio que dice la lista de precios esenciales. Y si no se cumple eso, le pedimos que denuncien en la Secretaría.